Pero estás ahí bien refugiado, con un par de sombrillas, nos mostrabas y vemos un poquito más lo que está pasando ahí con... Es cierto, habitualmente en determinados lugares de la República Argentina, y lo bien que hacen, y los envidiamos sanamente, aprovechan para dormir la siesta. Pero algunos le dicen, no, hoy no hay siesta que valga. Vino River, del otro lado pasa con Colón, por supuesto. Queremos ver si algo rescatamos, ¿no? Bueno, si ustedes me dicen si tenemos tiempo... Sí, sí, dale, dale, dale. Nos extendemos un poquito más porque bien vale la pena esto. Dale, bueno, nos acercamos entonces a algunos hinchas. A ver, vamos por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, esperando algo que salgan los jugadores, no sé si estuviste hace un rato. Sí, lamentablemente no me pude gustar hace un momento antes, pero estamos aquí haciendo el aguante en un puerto de calor, o Shiver, cualquier cosa, y no puedo conseguir entrada, pero vamos a ver por el estadio si conseguimos reventa. ¿Sos de acá de Santiago? Sí, sí, de aquí de Santiago. Aquí a ver si mete reventa. ¿Hasta cuánto paga, Brun, el amigo? Sí. ¿Hasta cuánto estás dispuesto a pagar por una entrada? Y no sé, el Shiver no tiene precio para mí toda la... No, desde chiquitito le doy gracias a mi viejo y soy hincha fanático de Shiver, fanático. Pero sabés que le pueden dar cualquier cosa, ¿no? ¿Diez mil pesos? ¿Paga diez mil pesos? Sí, sí, sin dudarlo, sin dudarlo, diez mil pesos, sí, sí, sin dudarlo. Bueno, algunos hinchas de River. Le quiero preguntar, este es el horario de... empieza el horario de la siesta. Sí, 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 voy a quedar esperada hasta que, bueno, pase un milagro, o que pase algo, no sé, sería una caricia el alma si los jugadores llegaran a salir, o... Este, no sé, el técnico callado... No te vas a quedar hasta las seis de la tarde que se vaya al micro, o sí. Y estoy expectante, ojalá pueda pasar algo. Por una firma, hace cualquier cosa. Sí. ¿Cuántas veces puede salir un jugador o no? ¿No estuvo con salida de los jugadores? No. No, 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 no llegó, Bernardo. ¿Se lo perdió? No lo perdió. Si quieren... Sí. Seguí, sí. Seguí, Brun. Vale, seguí, Brun. Vos el dueño de este espacio, Brun. A ver, bueno, ¿estuviste hace un rato o llegaste recién? No, hace rato, es mi hermano también, he llegado con él. Estamos haciendo un aguante. ¿No tenés entrada, no tenés saludos a los jugadores, no tenés nada, solamente...? Aguante nada más, aquí estamos. Esperando que salgan, y ojalá se dé, ojalá se dé, porque no hemos podido conseguir entradas, y eso que hace tiempo estamos buscando, y no había chance. Bueno, igual se quedan acá, más allá del calor. Le decía a tu hermano, más allá del horario de la siesta, que es sagrado. No, aquí es sagrado, pero bueno, River es River, y no... Si hay que perdérselo así, este se pierde. Bueno, cada uno tiene, obviamente, sus diferentes sacrificios. Vení, vamos a acercarnos. Acá hay un grupo de hinchas de River, vamos a seguir hablando con ellos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿De dónde son? De Carcarañar. Ah, la tierra del porotonux. ¿Tienen entrada? Sí, sí, tenemos entrada. Llegamos hace un ratito. ¿Tienen entrada? Me dijiste, perdón. Sí, 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 tenemos. Bien, estuvieron hace un rato, tuvieron los jugadores. No, no estuvimos. Estamos esperando a ver si podemos verlo ahora. ¿Es porotonux? Exactamente, exactamente. ¿Lo conocen? ¿Tienen relación? Yo personalmente no. Pero, no sé, los chicos casi lo conocen. Pero si sale el porotonux, le vas a decir que eso es... Exactamente, exactamente. Claro, mostrale el documento que... Si no veis, es de Carcaraña. Claro, le mostrás el documento y va a acceder, obviamente, a una foto. Me dijiste que tenías entradas. ¿A qué hora más o menos tienen pensado ir para la cancha? Ni idea, tipo, siete. Bien. Vamos a ver si también lo podemos ver primero y después. Ah, ok. ¿Sabías que hace un rato salieron? Recién lo vi en las redes sociales. Ah, bien. Salieron hace un rato. Un ratito tarde a eso. Así que, bueno, estamos esperando a ver si podemos verlo. Pero quizá antes de que duerman la siesta, de que descansen, tienen esperanza de que salgan... ¿Vos que sabés algo? No, no, yo no sé nada. Yo sé que salieron hace un rato. No quiero sacarte ilusiones. Lo veo difícil. Lo veo difícil. Pero quizá te quedás, este... Por eso capaz que después venimos antes de ir a la cancha. A despedirlo. Exactamente. A despedirlo. Bueno, ahí quizá tenés un poquito más de suerte. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Dale, gracias. Bueno, los hinchas de River que están aquí, ¿no? Hay una realidad también, Brune. No es que... A ver, se durmieron y llegaron más tarde. No es que se avisó, o sí. O se había avisado en el momento en que salió el plan. No, salieron de golpe. De golpe. Es inesperado. No, no, no. No. Estaba la gente apostada aquí y 10, 15 minutos antes avisaron que iban a salir, pero no es que de antemano se sabía que iban a salir los jugadores. Exacto. Bueno, Brune, te vamos a ir despidiendo. Chao.